Han venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verme, estás arrepentida, has cambiado de vida que por pensar en mí casi ni duermes pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte No insistas, no me engañes, el zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas que has cambiado, que te has encaminado porque lo sé muy bien, son artimañas Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Toco madera Tefloteindo la vida Tefloteindo la vida Un vistazo minuscadar Toco madera, no quiero tu cariño aunque dite la vida Y por mi parte, me gustas, no quiero tu cariño antes bu� birth